Y ahora cuando tenemos inteligencia artificial, ¿y cómo definimos en qué momento esa inteligencia deja de ser artificial y esa inteligencia consciente a la cual nos duele apagarla? Lo que a mí todo esto me hace pensar, y hay muchas cuestiones abiertas, pero lo bonito es que desde nuestra experiencia humana al mundo de las partículas, que lo domina mecánica cuántica, hay un salto muy grande. Y ese salto muy grande es el que yo creo que da sentido a la vida. O sea, quiero decir que la riqueza humana, la experiencia de vida, las cosas bonitas que la mecánica de Newton nos va a explicar, que son todas, pues el hecho de que apareciera la mecánica cuántica, nos dijera, la mecánica cuántica nos mira a los ojos y dice, humanos, pobrecito, o sea, ¿qué estáis haciendo? No tenéis ni idea de nada. Pero me encanta porque es una forma de darse cuenta de ese salto que hay entre la experiencia humana y la realidad fundamental de qué hay más allá, pues te das cuenta de que hay un gran abismo. Y ese abismo algún día quizá lo complete la ciencia, pero a día de hoy sigue generando muchas dudas que alimentan otras cosas. Pues el tema de la conciencia que estamos hablando, ¿no? Y tantas dudas que sigue habiendo al respecto de la existencia misma. ¿Qué piensas de este tipo en Google que dice que realmente lograron tener una inteligencia artificial y que él la identifica como que sí está viva y que él, verdad? Bueno, los seres humanos somos muy fáciles de engañar. También, eso es cierto. Sobre todo el que quiere ser engañado. También. Y él quiere ser engañado. No, no, no sé la historia, no sé el caso y no soy, no tengo ni idea de inteligencia artificial y puedo solo ser muy comedido con las cosas que no sé, pero suena raro. Te cuento, es este tipo de... Lo echaron, ¿no? Sí, lo echaron. Lo echaron. O sea, Google lleva rato probando ese sistema de inteligencia artificial y, bueno, tiene muchas modalidades, ¿verdad? Hemos muchos avances y él es la persona a cargo como de trabajarlo. Entonces, la computadora tiene, está conectada al internet cuando está despierta y tiene acceso a toda la información del mundo y, pero él, su trabajo es ver qué tanto puede pasar el Turing Test, ¿verdad? Entonces, qué tanto puede pasar preguntas de amor, de Dios, de si le da miedo que la paguen, si no, ¿verdad? Y, obviamente, no son respuestas preprogramadas, ¿verdad? La computadora tiene que generarla de alguna manera u otra, encontrarla en su red de memoria o demás. Y, entonces, él levanta la mano y dice, hey, creo que esta está, entre comillas, viva o no viva, ¿verdad? Entonces, sale Google inmediatamente y es como, no, no creo, o sea, no hemos llegado a un nivel de inteligencia artificial de ese punto y demás. Y la cosa explota y cobertura mediática, lo echan de la compañía y ahora él anda, bueno, anda hablando un poco, conversando un poco sobre como, si no quieren creer que esta está viva o no, perfecto, pero que estamos muy cercanos a poder cumplir un prototipo, una inteligencia artificial exitosa, digamos, que tenga una conciencia subjetiva o mecánica. Sí, hay una cuestión también delicada que, al respecto de la propia percepción de lo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, yo estoy seguro de mi existencia, pero yo no puedo estar seguro de la tuya. Claro. Claro, porque al final lo que yo sé de ti es lo que veo y tú puedes decir, no, yo sí pienso, yo sí tengo conciencia, pero pues a lo mejor no, tú eres simulado y yo sí soy real, porque lo único que tú estás seguro es que yo pienso, pero no que tú piensas. Y esa misma máquina puede que responda y diga, sí, soy consciente, pero porque lo ha aprendido y se puede aprender y puede aprender cómo los humanos experimentan su existencia y replicarla. Al final, una inteligencia artificial es un mecanismo de copia, de comportamiento. Entonces, va a copiar expresiones tuyas, va a copiar tanto tú a ti que se va a parecer tanto a ti que vas a decir, bueno, está vivo, es yo, pero no sabes, es que no sabemos qué es la conciencia. Exacto, exacto. Y no sabemos qué es la sensación de yo y de dónde viene. Entonces, aventarse y decir, esto es consciente porque está replicando cierto tipo de frases, a mí lo que se me ocurre más lógico de nuevo en la navaja de Ockham, es que ha aprendido a replicar cierto tipo de respuestas y simplemente las está copiando. Y se me hace muy aventurado sin saber qué es la conciencia de decir que algo es consciente cuando todo apunta a que no. Eso es lo que me parece, es muy loco poder afirmar que eso tiene algo que nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que es. Ajá, exacto. Pueden ver episodios completos de Pietra Olacón en youtube.com slash no pasa nada oficial en Spotify o Apple Podcast. Y la mejor forma de apoyarnos, como siempre, es en patreon.com slash no pasa nada oficial.